Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje orientada al área de ciencias sociales para el noveno grado, recordándole siempre que podamos tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para que podamos combatir esta pandemia, pero sobre todo que nos encontremos bien y con el mejor ánimo y disposición para seguir aprendiendo. Les saluda Fanny Fuentes, licenciada en el área de ciencias sociales, quien labora en el Instituto Gubernamental Técnico Comunitario Juan Manuel Galvez, en el municipio de Tomalá, departamento de Lempira. Tenemos la oportunidad de poder aprender ahora sobre un tema sumamente importante para todos los hondureños, el cual consiste en la identidad y la cultura general, la parte número uno de ciencias sociales para noveno grado. Las expectativas de logro para esta unidad son las siguientes, definen el concepto de identidad y cultura, mencionan algunas costumbres y tradiciones que hemos venido adoptando de otros países y enlistan patrones generales que fortalecen nuestra cultura. Al finalizar la discusión de este tema, tenemos que manejar a la perfección toda esta terminología mencionada anteriormente. Y continuamos con una pregunta importante. ¿Qué conoces de nuestra cultura? ¿O sabemos qué significa el término cultura? Lo vamos a ver a continuación. En pantalla se muestran tres imágenes. La primera de ellas nos muestra el baile del grupo étnico Garífuneo. En la segunda imagen se muestran las alfombras de acerrín que se llevan a cabo en Semana Santa, que hacen alusión a parte folclórica y a parte religiosa. Y la tercera imagen, y no menos importante, es la celebración del Día de Lempira. Un día sumamente importante porque se hace alusión alusión al cacique de la sierra, a quien dio su vida por salvar a los indígenas cuando sucedió la dominación española. La identidad nacional es un sentimiento de pertenencia construida sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, con la lengua, la etnia y la religión, o todas las tradiciones características de una comunidad. Al hablar de identidad nacional, hablamos de ese sentido de pertenencia que tenemos hacia nuestra nación, lo que nos hace sentirnos orgullosos de la misma. Continuamos con el término cultura, y este término está íntimamente ligado con lo que es identidad nacional. ¿Por qué razón? Porque no podemos hablar de una sin conocer la otra. ¿Pero qué significa el término cultura como tal? Este viene y se refiere al conjunto de bienes materiales y de bienes espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Dentro de ese conjunto de bienes materiales y de bienes espirituales tenemos las siguientes, como ser la lengua, los modos de vida, las costumbres, las tradiciones, los hábitos, las comidas y bebidas. Todo esto que les acabo de mencionar es lo que conforman la cultura de nuestro país. Cada una de las lenguas que tienen los grupos étnicos, las formas de vivir de cada uno de ellos son lo que nos identifican de otra cultura. Las costumbres y todas las tradiciones que tenemos en fechas importantes y que cuando nosotros escuchamos hablar de esto nos sentimos orgullosos. Cuando escuchamos que se celebra el 15 de septiembre o que se celebra el día de la Empira, nosotros queremos ir y presenciar cada una de las actividades que se van a llevar a cabo ahí porque sabemos que forma parte importante de la historia de nuestro país. Cultura e identidad nacional son términos que están totalmente entrelazados porque son demasiado amplios e incluyen muchos elementos bastante importantes. Cada uno de los individuos necesita poder educarse, necesita poder conocer todos los diferentes aspectos de su cultura, todas las normas, todas las reglas y cuando el individuo tiene educación, valores, conoce las reglas, todo esto le ayuda para que pueda desarrollarse mejor dentro de su sociedad. De nosotros depende de que la cultura y que cada uno de estos elementos que la conforman pueda ir creciendo y no se pierda. De nosotros depende que siempre siga viva en el corazón de cada uno de nosotros y que siempre podamos poner en alto nuestro país con cada una de las cosas que lo hacen ser grande. Como parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, tenemos ciertos rituales, por así decirlo. El primero, que es la imagen que tenemos en pantalla, es el guancasco, una ceremonia o es como un encuentro recíproco que se da entre dos comunidades en el que participan los habitantes de esas comunidades. Tiene un carácter civil y un carácter religioso. ¿Por qué razón? Este doble carácter, porque en el civil participan tanto los pobladores como los habitantes de nuestros, de nuestras comunidades y religioso, porque también se exaltan todas, todos los santos patronos de esos lugares. Luego, la celebración del 20 de julio, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero aquí nosotros hacemos alusión a nuestro cacique Lempira, quien dio su vida por defender su territorio de toda la dominación española. Y cada año estamos pendientes siempre de celebrar esa fecha, de preparar todas las actividades necesarias para poder seguir, mantener y poder hacer que nuestra cultura siga viva en cada uno de nosotros. Honduras es un país bastante variado y bastante interesante por todos los elementos culturales que resultan de cuatro grupos raciales. ¿Y cuáles son esos cuatro grupos? Son los indígenas, los españoles, los negros y los mestizos. Honduras es un país multietnico y, por consiguiente, también un país multicultural. No podemos dejar de definir estos dos términos bastante importantes, como ser multietnico, que significa que hay varias etnias en un mismo lugar, y multicultural, que existen o coexisten diversas culturas en un mismo espacio geográfico. Es importante también que podamos conocer lo que son los grupos étnicos que tenemos dentro de nuestro territorio, como ser los Tahuacas, los Pech, los Miskitos, entre otros, que por no mencionarlos todos no significa que no sean importantes. Cada uno de ellos nos deben hacer sentirnos orgullosos, de nuestra cultura y de nuestra identidad nacional, porque cada uno de los elementos que la conforman, cada una de las actividades que ellos llevan a cabo, son lo que nos hacen a nosotros ser este país maravilloso. Honduras es un país que tiene mucho que ofrecer al mundo, más allá de esa etiqueta negativa que todos tienen sobre él, pero es fundamental que como sociedad nos podamos sentir identificados. La identidad es un resultado o es el resultado de un proceso que se ha construido a lo largo del tiempo y que está sumamente ligada a las singularidades culturales propias de cada región geográfica y de las características que identifican a los pueblos. Conformar la identidad de un país no es una cosa de un día. Es un proceso que lleva demasiado tiempo, en donde nosotros tenemos que empaparnos y de conocer y de tener esas raíces arraigadas de nuestro territorio. La tarea que vamos a tener para la próxima clase es que usted debe de investigar todas las costumbres y las tradiciones de su comunidad y al mismo tiempo debe de elaborar un ensayo de una página sobre todas las costumbres y las tradiciones que se practican en su comunidad. Y recuerden, los queremos estudiando en casa. ¡Gracias!